Voy a tratar de guardar otro mapa o lo que sea Vamos a ver como me va esta vez Está escondido ahí Seguir en bravo Hostel UAV spotted Be locked down Loosing bravo Ah ya hijueputa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Ah, fue puta! ¡Suscríbete! ¡Be advised! ¡Ostel8CXD spotted! ¡Securing C! ¡Security is found! ¡All locations secured! ¡Vold your positions! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡What? Friendly armed sentry deployed ¡Securing A! ¡All locations secured! ¡Maintain current posture! ¡SQ! ¡Losing C! ¡We lost Charlie! ¡Nomad neutralized! ¡Be advised! ¡Fostiles CATs packaged overhead! ¡Losing good! ¡Continue on me! ¡All locations secured! ¡In positions! ¡Confirm and kill! ¡Fostiles CATs packaged! ¡Fostiles CATs packaged! ¡Fostiles CATs packaged! ¡Fostiles CATs packaged! ¡Bueno, Mar! ¡Cómo me fue esta vez! ¡Oh, ya maté el último! ¡Bien! ¡Oh, ya maté el último! ¡Oye, ok! ¡Primero! ¡No! ¡Fostiles CATs packaged! ¡Oh, que estuvo bien! ¡Oye! ¡Oh, ya maté! Gracias por ver el video.